Si estás llorando por mi cariño, pues eso ya no importa, solo quiero decirte, ya no te quiero, ¡somos legendarios! Siempre de la mano, representación de Ron, con mucho cariño, gracias por tu apoyo. Si estás llorando por mi cariño, ya no me importa, ya no te quiero, si estás perdiendo por mi querer, que no me busques, hoy te lo pido, ya no te quiero meter en mí, porque tú a mí me has engañado, ya no te quiero, busco otro amor, ya no vuelvas a mi lado. Para mis amigos, de Puno, Juliaca, seguimos de la noche. Si estás llorando por mi cariño, ya no me importa, ya no te quiero, si estás perdiendo por mi querer, que no me busques, hoy te lo pido, ya no te quiero meter en mí, porque tú a mí me has engañado, ya no te quiero, busco otro amor, ya no vuelvas a mi lado. Y como dicen las chicas, las chicalitas, ahí están las solteritas, con las botellas arriba, un silbo, una bulla, chicas. Ay amor, ya no te quiero, ya no te quiero. Y las palmas arriba, ey, ey, palmas arriba, ey, ey, gozando arriba, ey, ey, qué rica mi cumbia, así. Si estás llorando por mi cariño, ya no me importa, ya no te quiero, si estás perdiendo por mi querer, que no me busques, hoy te lo pido, ya no te quiero meter en mí, porque tú a mí me has engañado, ya no te quiero, busco otro amor, ya no vuelvas a mi lado. Y qué bonitas las canciones. Aquí están los grandes éxitos de la educación, legendarios los Chibolitos, para todo el Perú. Para mis padres, Gerardo y también, Arifina Roja, Mugina Pongo, ¡Ya llegamos ya! Arifina ¡Gracias! Arifina Roja, Gracias.